Los torrenciales aguaceros en el valle incrementaron súbitamente los niveles de los afluentes en Florida, Pradera, Guacarí y Ginebra. En este último, la fuerza del río Guavas impactó en la economía de centenares de familias. Los desbordamientos en tres ríos obligaron a maniobrar para prevenir tragedias. En Florida, centenares de familias tuvieron que ser evacuadas, mientras que en Jumbo hubo el tapotamiento de una quebrada. En el valle del Cauca hay instaladas 17 alertas tempranas en 11 municipios que históricamente se han visto afectados por la temporada de lluvias.